No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor, me das amor Simplemente para agradecerle a todas las personas, a todos los jóvenes, a todos los niños A todas las mamás que estamos viviendo acá, que están recibiendo a todas las personas de la tercera edad Que han recibido un certificado por este curso de computación que se está dictando A todos los niños en el tema de inglés Y después también en todas estas actividades que se están desarrollando Tanto acá en el municipio, en el pueblo de Aguaray Como también en Capiasuti, en Caraparí A través del Instituto Maranata con el apoyo del municipio Nosotros, esto lo venimos haciendo ya desde hace muchos años atrás Y venimos preparando mano de obra calificada Para que después todos estos niños y todas estas personas mayores y jóvenes También tengan una salida laboral Esa es la intención de este gobierno que encabezo Para trabajar y para ayudar a la gente Recién me hablaban las mujeres de Caraparí por allá Y me decían, bueno, ahora necesitamos una máquina Una máquina de coser para ellas Porque están trabajando y están haciendo un trabajo Que lo vienen haciendo con las profesoras Con la máquina de ellos Así que bueno, ya le dije Vamos a organizarnos y vamos a ponerlo en campaña Para comprarle esa máquina Pero va a ser para todo Para todo el grupo, no para una persona Sino para todos Lo vamos a ver desde el punto de vista legal Para que de esa forma Se dé la figura legal Y que quede claro Que es para todo el grupo Para todo el equipo que trabaja Y para toda la gente de Caraparí Que haga ese curso Que vienen haciendo en este caso En costura Y ahora actualmente también Estamos haciendo un curso Por ejemplo Para enseñar a levantar una pared Estamos dictando un curso Para enseñar a la gente A colocar cerámico Y todo eso con el apoyo del municipio Calificando a mano de obra de acá de Aguaray Que hoy de pronto no están preparados Pero con el curso Y la salida laboral que estamos haciendo Estamos dando esa posibilidad A toda esta gente Para que puedan salir adelante Así que bueno Y en el tema de inglés El tema de inglés que es tan importante realmente El tema de inglés que es para Es el idioma universal Es el idioma que es Se exige en todo el mundo Que todo lo que van a estudiar A una escuela secundaria El idioma que por obligación Y por ley está establecido Es el inglés Entonces por eso es que dictamos Desde hace unos años atrás Por lo menos creo Ya hace 5 años seguramente Y si está la profesora por ahí Seguramente ella me podrá corregir Que lo venimos dictando Con el apoyo del municipio Para apoyar y para ayudar A todos los niños Que hoy son niñitos Como ustedes lo han visto Algunos adolescentes Y después cuando terminan De pronto la escuela primaria Ya entran a la secundaria Y ya van sabiendo Lo que es el inglés Ya van sabiendo Lo que son los colores Cómo se escribe Cómo se escribe negro En inglés o blanco Y cómo son los números Cómo se Me entienden Lo más elemental El chico va sabiendo Ya a la escuela secundaria Entonces Estas son las cosas Que nosotros queremos Seguir ayudando y apoyando Y por eso es que dictamos Todos estos cursos Durante todo el año Durante todo el año Desde el municipio Para darle la posibilidad Porque yo sé De que todas estas Las mujeres Los hombres Los chicos Los chicos Que están recibiendo Los diplomas Ellos tienen Que el año 2015 Sea mucho mejor Para todos No debemos de pensar Tú Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire Que respiro En aquel paisaje Donde vivimos Yo Que el año 2015 Que el año 2015 Quiere lograr Llegar con los chicos Que lo vengo Todo el tiempo Que él ha estado Con nosotros Siempre ha apoyado Muchísimo en la educación Y eso fue Lo que me motivó A mí A continuar con los chicos A no dejarlos caer Darles la oportunidad A aquellos Que no tienen Para pagar En institutos privados Sino que Necesitan aprender Y de esta forma Nosotros Logramos que ellos Se sientan Digamos también Capaces de lograr Muchas cosas Se sienten contentos Porque tienen la oportunidad De tener un certificado Que también les sirve Que les demuestra Todo lo que ellos Han aprendido Durante todo este año Se ha trabajado Realmente hermoso Hemos tenido Una compañera también Que ha trabajado Con los chicos también Hemos estado trabajando En conjunto La verdad que fue Un año maravilloso Le agradezco Al señor intendente Por la oportunidad Al señor Martín Medina También por estar Al lado de nosotros Sí Y más que nada Me gustaría Recordar a los papás Esta oportunidad Que le estamos dando No solamente yo Como profesora Sino también el intendente De que cada año Los alumnos Que se anotan A nivel municipal En este caso Sí tienen la oportunidad Que según El promedio de inglés Que saquen Por ejemplo Ya sea un promedio De 10 Sí son chicos Que pasan becados Al instituto privado De inglés Porque yo tengo Ambos institutos Entonces se les da La oportunidad A ese niño De no pagar Ni una cuota Para poder iniciar La carrera A nivel privado Esa es una de las Oportunidades Que se le da A los chicos Y gracias Al apoyo del intendente Que la verdad Que es fabuloso ¿Sí? Y agradecer Más que nada También al acompañamiento De los padres ¿Sí? A cada uno de ustedes Que hizo posible Que estos niños Puedan hoy Recibir un diploma ¿Sí? Y del cual ellos Se sientan orgullosos Realmente Yo estoy muy orgullosa De trabajar Para el municipio de Aguara A cargo del intendente Cuatro de San Juan Nueva Y prácticamente Con mucho para mí Eso es todo Muchas gracias Me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Me das amor Amor